En los primeros metros de ascenso ya notaba yo que algo me pasaba. Esas malditas montañas. Pasamos horas enteras pedaleando, sin apenas descanso. Fue terrible. Jamás lo olvidaré. Nos teníamos los unos a los otros. Eran tus propios hermanos los que estaban allí. Fueron muchos kilómetros los recorridos por esos caminos. Las piernas ya no respondían, ¿qué más pudimos hacer? Fuimos los elegidos para esta contienda. Esos chicos no querían estar allí, con 30 o 34 años. Solo querían dar un paseo, pero se cernía una terrible amenaza y les tomó a ellos hacerles frente. Cuando se presentó el desafío, la sociedad dijo, tenéis que ir allí, a luchar. Y así lo hicieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!